Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal donde vamos a estar hablando de cosas muy interesantes como por ejemplo crímenes, cosas paranormales, asesinos seriales y alguna que otra cosa polémica que esté pasando por el mundo. ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo ando muy bien, muchas gracias por pasarse otra vez por este canal. El día de hoy vamos a agregar a la sección de crímenes, un crimen más y desafortunadamente este crimen pues tuvo lugar hace pues unos cuantos días, toda la semana pasada estuvo habiendo mucho movimiento acerca de este caso. Yo la verdad es que pues comencé a seguir este caso, primero comenzó como un caso de una chica desaparecida. Yo quería hablar sobre este tema pero la verdad es que no quería adelantarme con un vídeo sin como toda la información. Yo esperaba que este caso tuviera otro resultado, que fuera como pues una experiencia más, una mala experiencia más. Pero bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el caso de Gaby Petito, seguramente algunos ya escucharon este caso, ha aparecido en algunas noticias y se ha hecho muy viral en Estados Unidos donde ocurrieron estas cosas. Pues bueno, vamos a comenzar, les daré algunos datos de Gaby para que más o menos tengan un poco de trasfondo de su vida. Ella tenía 22 años, era una chica originaria de Blue Point en Nueva York, allí conoció al parecer a el que hasta estos momentos fue su novio, el año pasado se comprometieron. Esta chica estaba trabajando como nutrióloga al parecer y dejó este trabajo para salirse con su novio a recorrer pues los estados por una van que habían ellos arreglado para que pues pudieran cocinar ahí, pudieran dormir ahí, traían su casa de campaña. Incluso lograron subir un vídeo a su plataforma que les voy a dejar por aquí el nombre porque la verdad es que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero ellos querían hacer como este tipo de blogs de viajes y si llegaron a subir un blog de viaje a este a YouTube, aquí a esta plataforma. Entonces pues bueno, vamos a comenzar muy bien, ya más o menos les dije un poquito cómo es Gaby. A Gaby le gustaba mucho viajar, inclusive en sus redes sociales, su Instagram hasta el momento que yo estoy grabando este vídeo todavía está abierto. Pude darme una idea de que a ella le gustaba mucho viajar, ella ya había viajado antes de hacer este este viaje con su novio, voy a repetir mucho viaje, pero ella le gustaba mucho hacer este tipo de actividades, ¿no? Entonces pues se les ocurrió a ellos, como les digo, arreglar la van para economizar un poco en los gastos para poder ellos estar como más cómodos. Entonces el la van en sí se supone que es de Gaby, fue lo que encontré en las fuentes, pero al parecer entre los dos la estaban remodelando, bueno, la remodelaron. Entonces digamos que como que compartían el vehículo. Bueno, el prometido tiene de nombre Brian Laundrie y es originario de Florida, por lo que estuve viendo en las fuentes. Y esta persona pues se veían muy contentos. La verdad es que es muy impactante como en las redes sociales puedes aparentar una vida perfecta y hasta cierto punto siento que a veces es dañino compartir como tantas cosas, porque más adelante vamos a saber un poco más del trastorno, problemas, este situaciones difíciles que obviamente claramente no salen en las redes sociales. Entonces es muy importante no, ¿cómo decirles? Pues no, no aspirar a ese tipo de relaciones, a ese tipo de vida, porque realmente las relaciones no son así. Las relaciones tienen altas y bajas y en las relaciones pues va a haber días buenos y días malos. Entonces no hay que romantizar estas parejas que vemos en redes sociales. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a estarles dando más o menos las fechas cronológicamente de cómo sucedieron los hechos, porque me parece que es importante ir viendo cómo sucedieron las cosas pues sí, como cronológicamente, ¿no? Bueno, ellos comenzaron su viaje, como les digo, y al parecer todo iba bien. Estuvieron subiendo fotos a Instagram, estuvieron haciendo TikToks, estuvieron... Pues ya saben, ¿no? O sea, ellos querían convertirse en los bloggers que, pues, vivir de esto, ¿no? Saben cómo monetizar YouTube, este, sacar campañas de Instagram y cosas así. Y la verdad es que parece como un cuento contarlo muy fácil, pero en realidad es muy difícil. Entonces yo siento que por ahí comenzó cierta discusión porque precisamente por este tipo de cosas. No digo específicamente de esto, esto es absolutamente una especulación mía. O sea, yo siento que... A Gabi en realidad sí disfrutaba mucho esto, pero de parte de Brian me parece que siento que como que no lo veía tan inmediato y al parecer era como una persona muy espiritual. En uno de los vídeos se le veía haciendo yoga. Antes de que se me olvide, él tenía 23 años, como les comento, Gabi 22. Pero bueno, se les veía como unas personas muy espirituales, como muy de... Ah, no hay pedo. Ah, sí, vamos a viajar, ¿no? Pero hubo una situación que pasó el 12 de agosto de este año. Todo sucedió este año. Estamos en 2021. Pero bueno, conforme van las fechas, el 12 de agosto de este año, como les digo, todo sucedió este año, 2021. Ellos estaban en la carretera discutiendo y al parecer una persona externa, una persona que iba pasando por ahí, llamó al 911 porque había visto una pelea entre Gabi y entre Brian y al parecer, o por lo que describió esta persona en la llamada, Brian había golpeado a Gabi, le había dado una cachetada, ambos habían salido del carro y habían caminado un poco por la acera, luego regresaron al carro y continuaron conduciendo. Entonces, para mí este ya es como un foco rojo. Grand County Sheriff's Office. Hi, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Hi, I'm calling, I'm right on the corner of Main Street by Moonflower and we're driving by and I'd like to report a domestic dispute to Florida with the white van, Florida license plate, white land, gentlemen, five, six years. They just drove off. They're going down Main Street. They made a, uh, a ride onto Main Street for a Moonflower. What were they doing? What did you say? What were they doing? Uh, we drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I give you the, I give you the license plate. Give me one sec. I took an intro of it. What kind of white van? Like a big one? Um, it, it was a smaller van with the license plate of, it was white, Florida license plate. It was, the make was a Ford model with transit, black ladder on the passenger side. Black ladder passenger side. White Ford Transit. White Ford Transit. Okay, what's your name? And where did they, so they turned, they headed south on Main Street from Moonflower Market? Correct. They made the right turn. Oh, so they went north? North. Yeah, sorry, I'm not from around here. Okay, are you, so you're right there by the post office? Right across the street, yep. Okay, and when they turned onto Main Street, they went right or left? Right. Right, right, so they went north. North on Main. All right, I will let somebody know. Más adelante verán y les comentaré algo que no me pareció, porque esta llamada derivó en que si los detuvieran. Bueno, como les comento, logran identificar a la pareja. Un par de camionetas de policías lograron interceptarlos. Ellos estaban como en una esquina, como en, pues, si iba, era como una vuelta. Les voy a estar dejando de todas formas los videos para que vean más o menos los sucesos. Les voy a dejar al final de esta explicación de la detención de las dos, de la pareja, de las dos personas. Les voy a dejar un poco, una parte de video que es una parte que siento yo que es importante. Y para que ustedes mismos juzguen, porque, pues, yo les puedo contar las cosas, pero también creo que es bien importante que esta, pues, esta detención haya salido. Porque está el video completo de la detención. El video completo dura más de una hora, pero la verdad es que siento que cada parte de ese video es importante. Pero obviamente se los voy a resumir y les voy a poner las partes más importantes, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que la policía los detiene y bajan a Gaby del vehículo. Al momento en que la bajan, a mi parecer, sí se ve como, se ve muy estresada, se ve alterada, se ve que había estado llorando, se ve roja. Entonces la bajan del vehículo. Siento que en ese momento al policía le llamó, pues sí, la atención el estado de Gaby. Entonces lo que hace es trasladarla a su camioneta y en esa camioneta comienza a interrogarla. Ella le comienza a decir que habían estado peleando toda la mañana y que ella se había enojado porque él acostumbraba, ellos acostumbraban a hacer como caminatas en la montaña. Y por lo que entendí, Brian, pues, lo hacía con los pies descalzos, que digo, pues, está bien y todo, ¿no? Pero a Gaby le gustaba mantener como la camioneta limpia. Cabe destacar que Gaby también le dijo a los oficiales que ella sufría de OCD o TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, que si alguno de ustedes conoce este trastorno, pues es más o menos, es como que tienen que tener todo en su lugar. Bueno, específicamente como que se estresan por no tener, puede ser, orden, puede ser, este, a lo mejor, por ejemplo, yo lo tengo muy ligeramente cuando estoy como subiendo el volumen, tiene que ser siempre PAR el número porque si no yo me estreso meses, pero no voy a estar conforme si el número no es PAR. Como cositas así, ¿saben? Pero al parecer esta chica pues sí lo tenía como desarrollado, o sea, tenía un nivel más grande de este TOC, que entonces al parecer habían estado peleando por eso. También al parecer, este, ah, porque les digo que también los interrogaron por separado. En el interrogatorio que le hicieron a Brian, él dijo que él se había molestado porque habían estado en una cafetería como mucho tiempo, entonces ya se había desesperado, ¿no? La verdad este dato lo saqué de otra noticia, de una de las noticias que dieron en un noticiero de Estados Unidos, porque esta parte donde yo siento que sacaron esta información realmente no se entiende muy bien en el video, pero sí hay una parte donde él explica muy bien este por qué está enojado, ¿no? O sea, se empieza a decir, pero se oyen los carros y se oyen como los otros oficiales hablando, entonces realmente como que no se le entiende muy bien a él. Pero bueno, se supone que él estaba enojado porque habían pasado mucho tiempo en la cafetería. Yo quiero imaginarme que habían pasado tiempo en esta cafetería porque Gaby estaba editando el video, necesitaban corriente, necesitaban internet, a lo mejor Gaby se estaba, o él se estaban comunicando con sus familiares. Entonces, pues, siento como que los dos ya estando en este viaje ya estaban perdiendo la paciencia, pero pues obviamente eso no justifica absolutamente nada el hecho de que Brian haya cacheteado a Gaby, ¿verdad? Después el policía se pone en contacto con su departamento y entendí que quería confirmar como si él en verdad había golpeado a Gaby, como que quería reafirmarlo y le respondieron que en realidad como que ya no estaban tan seguros o ya no sabían bien, como si la persona que hubiera llamado al 911 no supiera bien de lo que había visto, ¿no? O sea, como que ya pusieron en duda que Brian había golpeado a Gaby. Y lo que pasó aquí fue que empezaron a ver como cosas rasguños en Brian. Entonces comenzaron a decir que Gaby le había pegado a Brian y Brian no desmintió este hecho, pero pues también dijo que él amaba y que no quería presentar cargos y que no iba a presentar cargos y que simplemente pues estaban estresados de que ya llevaban mucho tiempo pues en la carretera y que fue una pelea tonta. También le preguntaron a Gaby que si le había movido el, ¿cómo se llama? El manubrio a Brian, ¿manubrio? Sí, creo que sí es de manubrio. El volante. Entonces pues Gaby dice que ella no recordaba si había movido el manubrio, pero pues que a lo mejor sí no. Entonces siento como que le hacían este tipo de preguntas a Gaby y no estoy echándole la culpa a los policías, pero a lo que me refiero es que siento que Gaby estaba como que alterada en ese momento. Entonces siento que ella estaba contestando bajo presión y como ella tampoco quería como que Brian saliera como afectado, o sea independientemente de eso, como les digo un año antes, ellos se habían comprometido, entonces ellos ya estaban por casarse y agreguenle esa presión a la carretera. Entonces supongo que ella no quiso como atacar a Brian o decir algo en contra de Brian, pero siento que sí se le ve asustada, ¿no? También los policías le preguntan a Gaby que si ella había golpeado a Brian y ella decía, primero dice que no, pero luego le dice así como de ah, es que sí, creo que le di un puñetazo en el hombro porque se vieron las luces de la sirena y le dije como ves lo que hiciste, ya ves lo que hiciste. Entonces cuando ella dice eso, en mi opinión, es como reforzar el hecho de que él la estuviera molestando, o sea, o maltratando, ¿sí me entiendes? Es que es como de, ya viste lo que hiciste como por tu culpa. Entonces siento que esa es como una reafirmación y ellos debieron de haber entendido eso, o me refiero a la policía, como una alerta, porque es como de, ella está diciendo que sí hubo un problema y si indirectamente ella le está echando la culpa a él, pues algo está pasando aquí, ¿no? Pero bueno, para ya no hacer el cuento largo, lo que terminó pasando fue que no levantaron cargos contra ninguno, el policía o los policías determinaron que Brian había sido la víctima porque tenía rasguños, cosa que se me hace tan tonto porque no los llevaron a comisaría para que presentaran datos o mínimo para tener un antecedente, que bueno, o sea, se fijó porque está la grabación, pero me refiero a que pues tener las huellas, como tener todos los datos, tener un antecedente de que hubo violencia, ¿no? O de menos, pues, no sé, a lo mejor Gaby se hubiera podido sentir un poco más segura porque no sabemos si ella estaba bajo manipulación de él, si ella estaba de verdad sintiéndose mal por el trastorno que tenía y les digo que me parece mal que se basaran que Brian era la víctima porque tenía rasguños, porque no sabemos si esos rasguños también pudieron haber sido de defensa de Gaby, ¿si me entienden? O sea, realmente siento que no vieron el panorama completo y eso pues afectó mucho a los resultados, pues sí, o sea, afectó mucho a lo que pasó después. Lo único que hicieron los policías fue separarlos, le consiguieron un cuarto de hotel a Brian y a Gaby le dejaron la van. Este, al principio yo pensaba como de bueno, o sea, pues le hubieran dejado pues el cuarto a ella, ¿no? Porque ella es la que tiene el trastorno. Yo, 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 yo viéndolo por este lado. Pero ya después dije, pues es que también si se lo daban a ella, a lo mejor y este tipo agarra y se lleva la camioneta y la abandona, ¿no? O sea, no sé, se me ocurran muchas cosas. ...on the dash for me, ¿al right? ¿Verdad? ¿Qué te llamas? Gabby. Gabby, Brian, ¿qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo estás gritando por cómo estás? I'm just going, we just been fighting this morning. Some personal issues. Es un mal día, we were camping yesterday y camping got supplies and stuff. I'm sorry, I'm sorry I hit the bump there. I was distraughtiendo él from driving, I'm sorry. Can I get you to step out of the vehicle for me, man? Yeah. Just hang tight right there. Do you mind if I take your keys and just put them on your hood? You got it. I'm so sorry. Oh no, you're fine. I'm going to go ahead and close your keys. Okay. These are on the hood. You want to tell me to tell me? Yeah, I don't know. It's just... Some days... I have really bad OCD. Okay. I was just cleaning and cleaning up back the van before and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean because sometimes I have OCD and sometimes I can get really frustrated. I'm not like mean towards him. I just like... I guess my vibe is like I'm in a bad mood and I was just saying, I'm sorry if I'm in a bad mood. I'm just really stressed. I had so much work I was doing on my computer this morning. What do you do for a living? Um, well, I hate sport getting ball or getting juice bar, but I just quit my job. Okay. I was in nutritionist. Oh, okay. That's cool. I had just not quit my job to travel across the country and I'm trying to start a blog. Okay. I just have a lot of stuff. So I've been building my website, so I've just been really stressed and he doesn't really believe that I can do any of it, so that's kind of been like a... I don't know, he's like down there. I don't know, we just been fighting one morning and he wouldn't let me in the car before. Why wouldn't he let you in the car? Because of your OCD? He told me I needed to calm down. Yeah. But I'm nervously calm. I'm calm all the time and he really just stresses me out and I just... You want to tell me about those scratches on your face? She hit itself on her hand. That's why I was pushing her away. Just because I... See? She wanted me... I locked the keys so I could walk away. I said, let's just take a breather and let's not... You know, go anywhere. Let's just calm down for a minute. She was doing a workout. And then she had her phone and was trying to get the keys to her. So I got away. I was just trying to... I know I was trying to push her, but I was just trying to push her away. She said, let's just take a minute, step back and breathe. And you see, she got me with her phone. You want to tell me about hitting that curve? Hitting the curve was her grip on the wheel. She grabbed the wheel? Yeah. Did he hit you though? I mean, I mean, it's okay if you're saying he hit you. I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. Because, you know... Where did he hit you? Where did he hit you? Something more interesting. To be honest. He slapped you in the face, or what? Did he slap your face, or what? No, I didn't touch the steering wheel. No, I didn't touch the steering wheel. I didn't touch the steering wheel at all. Only for like a second, because I just saw the lights come on and it was more just like, you're an idiot. Like, you know... But did you grab the steering wheel and like swerve or anything like that? No, no, no. I didn't touch the steering wheel at all. I've decided I am not going to cite you for domestic violence battery. Okay? It was only going to be a class B misdemeanor. However, the domestic violence portion of it enhances it. Makes like a major pain in the butt, especially at your 22, right? So I'm choosing not to cite you today. I am separating between you tonight. Okay? I want you guys both to be... Tonight, away from each other. Relax. Breathe. Crying. Because there's no reason to be crying now. Okay? This is... I understand that this can feel like it's a nightmare. You're going to be taking the van tonight. And you're going to go somewhere else. I am going to get him lined up for the hotel room tonight. Alrighty, Gabrielle. You want to step out for me? As you can see, I have keys in my hand, which is good news, okay? So, something that I do... That I emphasize to him, and I don't know if I emphasize to you or not. Don't text each other tonight. He wants to pass on the same message you passed to him. I'm really looking forward to talking to you again, but I told him, and you, unless there's earth-shattering emergency news, don't text tonight, okay? Even with the goodnights, I love you. He's saying goodnight now. He's saying he loves you now. And you guys can talk tomorrow morning, okay? He's going to go to the hotel. I'm going to give you the keys to the van. Alrighty. So, here's that. I'm giving him a ride over to the hotel. Okay? Tyson? Yep. Officer Robin still called for me. He did, yes. This is Brian Mondry. Alrighty. So, he's going to get you all set up with your hotel room, and he's going to take care of it from here. I will be too long. You're going to go to the hotel room, so that's what I was going to do with you. To do this, they took my bike right here. I was going to take care of it, and I got to take care of it. To do that, of course. Hola, I want to take care of it now. This is a big deal. To get care of it? Thank you, and that's the best. verdad siento que pues de menos de parte de Gaby le está echando muchas ganas a este proyecto como les digo había dejado su trabajo. Entonces ese fue el último vídeo que subieron en YouTube y después la última publicación que subió Gaby a sus redes fue a Instagram el 25 de agosto del mes pasado y al parecer el último mensaje que tuvo con su mamá fue o con sus padres fue el 30 de agosto de este año pero fue muy extraño porque ese mensaje decía que no había como señal en la zona y que pues por si no les contestaba los mensajes. La verdad es que muchas personas están creyendo que a este punto ya no era Gaby la que estaba contestando esos mensajes o la que mandó ese mensaje porque una los padres dicen que no sonaba como ella porque ella siempre trataba de comunicarse al menos tres veces a la semana y ahorita ya no había tenido comunicación desde la última vez que había hecho su publicación en Instagram que nada más fuera un mensaje de oye no va a haber señal y punto se les hacía muy extraño y también ya que pasaron todas estas cosas lo que sucedió fue que Brian regresó a Florida a casa de sus padres donde para esto ya llevaba un año viviendo con Gaby. Gaby vivía con los padres de Brian Laundrie entonces él regresó desde Wyoming hasta Florida un recorrido de 32 horas donde me suena mucho saben porque pues era 30 31 y él llegó el primero o sea realmente pues es que no hay que ser no hay que ser tontos para saber que algo malo pasó y que si él regresó sin ella es porque está involucrado en pues esta parte de Gaby no que bueno para ya no hacerla como más larga pues primero cuando él llega a su casa sin Gaby pues obviamente los padres se enteran porque no han tenido comunicación con Gaby este ellos intentaron comunicarse con Brian no les contestó también intentaron comunicarse con la familia la familia tampoco les contestó ellos presentaron a Gaby como desaparecida el 11 de septiembre y pues fue cuando se empezó a ser muy mediático todo esto porque no sabían qué había pasado un dato muy importante fue que pues las redes sociales como saben son muy importantes entonces una para una una mujer que tiene también un blog en youtube de viajes sacó y se dio cuenta que tenía un vídeo cuando ella estaba en Spread Creek en Wyoming que era la zona donde habían estado entonces ella dijo a pues ellos estaban por aquí el día que yo estaba por ahí se checó las cámaras y vio que había pasado cerca y había documentado que estaba la camioneta de estos chicos obviamente ya dice yo no voy a asegurar que sea su camioneta pero tenía placas de de florida y cumplía con la descripción tenía la escalerita de la camioneta este lo único es que pues estaban tapados como que las ventanas como si les hubieran puesto algo como pues cuando pones algo cuando no se era un corte da mucho el sol y ella asumió que o estaban durmiendo o estaban este o no estaban en la camioneta porque ella pensaba pues pasar o sea la familia pensaba pues como pasar a saludarlos porque pues ellos venían también de florida no entonces pues querían saludarlos pero pues después la señora cuando vio la desaparición de de gabi pues aportó esta información y pues si es muy probable que haya sido la camioneta de de gabi porque estaban en la zona y porque quedaba en en los tiempos el la fecha de de la grabación de esta mujer fue el 27 de agosto entonces coincidía perfectamente con la ruta que los muchachos estaban siguiendo y ahorita y ahora quiero proceder a leer una carta que escribió que escribieron los padres de de gabi también tengo que dar un poco de contexto los padres de gabi estaban separados pero tenían una buena relación este la señora tenía tanto su familia como el padre también tenía su familia y gabi tenía muy buena relación con las dos familias entonces digamos que mucha gente quería gabi y mucha gente la estaba buscando y la verdad es que ahorita les voy a leer la carta se las voy a traducir pero se las voy a estar pasando por aquí y la verdad es que si me llegó mucho esta carta porque la verdad es se ve una familia desesperada se ve una familia pidiendo que los ayuden y y otra familia no contestándoles no dándoles este razón alguna de dónde podría estar su hija y ni siquiera queriendo dar declaraciones no pero bueno vamos a proceder a leer la carta christopher y roberta laundry que son los padres de brian les escribimos esta carta para pedirles que nos ayuden a encontrar a nuestra hermosa hija nosotros entendemos que están pasando por un momento difícil y que el instinto de proteger a su hijo es fuerte les pedimos que se pongan en nuestros zapatos no hemos sido capaces de dormir comer y nuestras vidas están desmoronando creemos que saben la localización donde brian dejó a gabi les rogamos que nos lo digan aquí siento como que ya se habían pues entre desesperado y enojado porque no tienen comunicación con ellos y les pusean así como padres cómo pueden dejarnos pasar por este dolor y no ayudarnos como padres cómo pueden dejar que sus hermanos pequeños atraviesen por esto gabi vivió con ustedes por un año ella iba a convertirse en su nuera cómo pueden mantener su localización en secreto los dos estuvieron en casa de jim y de nicole pues obviamente no sabemos quiénes son ellos pero supongo que familiares ustedes dos estaban felices de que brian y gabi se comprometieran planeando el compartir sus vidas juntos por favor si ustedes o su familia les queda algo de decencia díganos la localización de gabi al menos díganos si estamos buscando en el lugar correcto todo lo que queremos es que gabi regrese a casa por favor ayúdenos a que eso pase entonces pues esta fue la carta que escribieron los padres de gabi a los padres de brian yo pude ver que esta carta se leyó como a la prensa entonces fue de dominio público y se me hace impactante y se me hace pues no sé siento que tienes que tener el corazón tan frío para no dar la información porque les voy a decir algo después de que pasó esto el que se dio pues digamos este se puso a gabi como persona desaparecida y se comenzaron a buscar pues en donde había avistamientos de la chica o los últimos avistamientos que lo más importante era la la detención de los policías y la persona está que había visto la camioneta y al parecer otra persona los había visto en un café no entonces tenían como que la zona de wyoming fija por ahí y por ahí estaban buscando los pues la policía no ya después se sumó el fbi a esta búsqueda y les voy a contar por qué lo que pasó fue que el día 17 de septiembre de este año brian fue reportado también como desaparecido sus padres dijeron que el día 14 de septiembre les había dicho que iba a salir a caminar por la montaña y que sólo se había llevado una maleta o una mochila de pues con ciertas cosas pero en realidad no llevaba como algo tan pesado no eso fue un martes me parece se había llevado su mustang ford pero lo extraño aquí fue que los vecinos pues dieron como testimonio que ellos habían visto el miércoles el port estacionado en el carro y el carro seguía ahí estacionado de hecho cuando van a revisar la casa y todo esto las los policías el mustang está ahí y es muy extraño porque pues los padres dijeron en su primer la declaración que cuando él había desaparecido se lo había llevado y que al parecer lo había regresado y que se había vuelto a ir no entonces que ya no supieron de él y levantaron la el acta de desaparición el día 17 de septiembre cosa que a mí se me hace muy raro porque pues les digo que los vecinos dicen que ellos habían visto el carro entonces pues digamos que los policías le hicieron caso a los padres de de brian y comenzaron a buscar en esta reserva natural que se llama county park algo así pues está este tipo de áreas o estas áreas tan grandes ahorita les va a dar los datos de las hectáreas porque si 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 lo cheque pero estas áreas son muy grandes y hay cocodrilos hay serpientes hay animales venenosos la policía decía que era muy difícil que él sobreviviera pues varios días ahí sin sin ayuda de nadie no porque pues es un lugar muy grande y al parecer había muchos peligros que la humedad le iba a dar mucha sed que se iba a deshidratar entonces había muchos factores que iban a impedir que brian pudiera sobrevivir tantos días en en esta zona y hasta el momento hasta la grabación de este vídeo siguen buscándolo en esa zona yo en lo personal lo que creo que pasa y lo que creo que pasó es que los padres lo encubrieron en todo momento yo no creo que brian haya entrado en ese parque yo creo que están perdiendo su tiempo si los padres desde un principio no quisieron dar ninguna información a los padres de gaby ni brian quiso comunicarse con los padres de gaby yo creo que desde un principio se elaboró un plan para sacarlo del estado no sé si del país pero al menos yo siento que del estado de florida ya no está brian ahí entonces pues siento que que pues se va a poner fuerte el asunto de este vídeo si creo que vaya a haber una segunda parte porque hay demasiada gente buscando a brian entonces si es verdad que él se fue al parque y no lo han encontrado porque inclusive ya hay buzos en los lagos en los pantanos ahí buscando a brian porque les digo que hay cocodrilo sé que todo esto pero pues digamos se lo comió un cocodrilo pero digamos si se lo comió un cocodrilo pues que van a encontrar yo espero que lo encuentren porque yo quiero que la familia de gaby tenga un final que tenga pues que sepan que va a haber un castigo ya sé que que van a decir hoy este rose es que es supuesto sospechoso pues sí es supuesto sospechoso pero es más sospechoso y es lo que siento que a mí me reafirma que de repente estás en wyoming y agarras un trayecto de más de 32 bueno de 32 o más horas hasta regresarte a tu casa sin la pareja con la que te habías ido y con su camioneta entonces siento que sólo hay que conectar los puntos no y siento que sólo hay que encontrarlo para saber la respuesta y pues bueno solamente para agregar el dato de las hectáreas de la reserva natural son 10.117 hectáreas no más échenle o sea siento que están desperdiciando demasiado tiempo en estarlo buscando ahí yo creo que no está ahí o sea no es que no entienda los padres y que quedan en cubrir el hijo pero siento que si fuera mi caso no me gustaría hacer pasar a la otra familia por este trauma por este mal rato por quitarles a su hija pero bueno supongo que ya sabrán qué es lo que pasó después este domingo 19 de septiembre que acaba de pasar se encontró el cuerpo de una chica con la descripción de Gaby en el parque Gran Tetón en Wyoming y pues obviamente la gente no esperaba que fuera Gaby todos esperábamos y como les digo yo traté de esperarme a hacer este vídeo con la esperanza de que el final fuera distinto de decir bueno la chica pues este poco hombre la abandonó en algún lugar de la carretera pero alguien la ayudó o ya la pudieron encontrar o así pero pues no no fue así hasta el momento hasta ese hasta ese momento ese domingo simplemente habían dado la información de que se había encontrado una mujer con las características de Gaby tenían que esperar a que el forense confirmara esta información y también le corroborara pues cómo había sido la forma de la muerte de esta persona ¿no? se dio un comunicado el día lunes cuando todavía no tenían los datos del forense y pues prácticamente dijeron que sí era Gaby o sea dijeron que habían encontrado el cuerpo que lo más seguro era que sí era Gaby que solamente estaban esperando la formalidad del forense ¿no? y para corroborarles cómo ha sido la muerte este inclusive el papá de Gaby en sus redes sociales inclusive se puede ver en su Instagram puso una foto de Gaby con unas alas y este se las voy a estar dejando por aquí y pues obviamente recordando a su hija ¿no? entonces pues es muy triste siento que se pudo haber evitado este final tristemente un final para la familia de Gaby para la vida de Gaby pero siento que todavía no hay un cierre todavía no es en realidad no es el final de la historia podría ser el final de la vida de Gaby pero no es el final de la historia del terror del no sé de supongo que la familia debe de querer justicia yo creo que lo que más quiere la familia ahorita es escuchar de la boca de Brian qué es lo que pasó, por qué sucedieron así las cosas era una persona que conocía desde la secundaria ¿me entienden? o sea las familias se conocían perfectamente entonces se me hace muy extremo que haya terminado así el caso llevaban un año comprometidos y pues así sucedieron las cosas el papá de Gaby inclusive dijo así como de que era muy extraño que Gaby no se comunicara que era muy extraño que esta persona que el novio regresara y que no les avisara de que había regresado sin Gaby que por qué había regresado con la camioneta el señor ya dio varias entrevistas para agilizar el proceso cuando se estaba todavía considerando a Gaby como persona desaparecida él dio varias entrevistas para que la gente conociera el caso y para que se hiciera más conocido pero pues a fin de cuentas y pues lo único creo que destacable en esta situación es que fue bueno que se encontrara rápido el cuerpo de Gaby porque siento que muchos días de la familia sin saber qué es lo que pasaba pues es más ansiedad, más angustia, más miedo el saber que todavía tu hija puede estar allá afuera y aparte pues como les digo son reservas naturales entonces hay animales, hay cosas del clima entonces como les digo fácilmente pudieron no haber encontrado tampoco el cuerpo de Gaby si se daban esas circunstancias entonces esperemos que aparezca Brian yo espero en mi opinión les voy a dar mis pensamientos finales yo creo que Brian no está en Florida yo creo que debe de estar escondido con algún familiar o inclusive lo sacaron del país yo tengo la teoría mi teoría es que los papás lo sacaron de ahí en cuanto lo dieron por desaparecido siento que esta parte de poner la desaparición de Brian unicamente fue para despistar a las personas y decir que se había ido al parque fue también para despistar a los policías bueno no a las personas, a los policías yo creo que la policía no es tonta no sé si se están haciendo tontos no sé por qué ocupan tal despliegue de policías por una reserva durante toda una semana cuando deberían de estar buscando bueno, igual estoy diciendo esto igual si hay otras personas del FBI que lo esté buscando con sus familiares o ya esté como boletinado que de hecho sí hoy justamente día viernes que estoy grabando esto vi que ya se había boletinado porque como les digo primero pasaron a ser dos casos de personas desaparecidas y luego pasó a ser el caso de una persona buscada por presunto homicidio entonces a Brian ya no se le está buscando como persona desaparecida sino ya se le está buscando como por tipo criminal como les digo el FBI se metió en toda esta investigación y pues yo solo espero que se encuentren este sujeto se encuentren este hombre porque tiene que dar muchas respuestas y tiene que darle cuentas a la familia de Gaby pero siento que es importante traer ese tipo de casos porque lo principal es que si él sabía que Gaby tenía un trastorno compulsivo y si el primer mes no sintió del viaje no sintió que iba a poder manejar eso pues se tiene que hablar las cosas o sea, no es una persona que no conozcas no es una persona con la que recién está saliendo es una persona con la que ya tienes años saliendo entonces para empezar eso creo que mi consejo es si están viendo señales rojas chicas, chicos también, chiques mejor digan, ¿saben qué? vamos a parar por ejemplo en el caso de Gaby y de Brian vamos a parar este viaje yo me voy a ir un rato con mi papá tú te vas un rato con tus papás se despejan siento que lo que intentó hacer el policía en menor escala es lo que debieron de haber hecho ellos cuando los detuvieron cortar el viaje porque ya no es normal que te estén deteniendo en la carretera por violencia doméstica porque fue como lo trataron los policías sino que ya es un foco rojo de ¿sabes qué? no está funcionando esto pues que quede como ejemplo para otras parejas que quede como ejemplo para las personas sean también más tolerantes también entendamos que las personas con trastorno no viven la vida igual que nosotros o sea cada uno tenemos nuestras depresiones nuestras ansiedades nuestros trastornos a mayor o menor escala entonces creo que es bien importante creo que es bien importante prestarle atención a todo eso y pues bueno ya quedó muy largo este video ya no los voy a retener más espero que sea informativo este video y ya saben que les voy a dejar mis redes sociales por aquí también les dejo las redes sociales de la tienda que es el Instagram y el Facebook también recuerden que me pueden dejar sus comentarios me gustaría mucho saber cuál es su teoría de este caso porque como ven no está cerrado entonces díganme cuál es su teoría qué piensan ustedes qué pasó denle a la campanita para que YouTube les avise cuando haya otro video y pues bueno ya sin nada más que mencionar me despido no sin antes de serles que tengan un bonito día tarde o noche chao chau chau